Te voy a sentir como nunca antes te había sentido Te quiero para que tengas pasión Te conto que no te vas a olvidar Te puedo caer, te puedo caer Mejor que te damos un beso con sabor a caramelo No tengo niña de grande por la espera Te sento en los papás Aquí en el suelo, como dije papá Aquí en el suelo, como dije papá Aquí en el suelo, como dije papá Me Zhang conmigo conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!